Hola amigos aquí estamos nuevamente reportándonos saludos a toda la gente bonita que nos sigue viendo nuestro nuestro canal muchas gracias antemano esta vez vamos a de regreso a la playa playa azul es donde vamos directamente a una enramada que hoy es su aniversario tenemos muchos recuerdos de esa enramada porque los ochentas estuvimos ahí trabajando tocando muchas veces se ponía a todo dar aquella época así que vamos a recordar cómo ves playa azul el tatoche vamos a conocer vamos a ver cómo está cómo se pone hoy así que les invito para que nos acompañen a este viaje de aventura donde estamos haciendo todo lo posible lo poquito que estamos grabando esperemos que les guste ánimo raza vamos a ver qué encontramos en playa azul el famoso puente de la vía del tren muchas colonia nueva ya está creciendo en la sorocardena vamos a pasar rumbo la mira vamos a estamos siguiendo la cartera que va rumbo la mira porque hay otro autopista que salen por aquí por si casa y conecta con playa azul que es relativamente es más corto pero vamos a recordar este camino porque este es el camino que siempre 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 se transitamos aquella época por lo que se mira hay muchas viviendas por aquí antes no había por aquí estamos transitaban mucho los autobuses café que iban de lazaro hasta playa azul ahora ya son otras bombis hay una residencia nueva y aquí vamos rumbo vamos a llegar primero a la respuesta social nuestra colonia nueva que recién hicieron se llama barrio barrio nuevo son casas esenciales como tipo infolavit o son de infolavit aquí hay un oxxo hoy una gasolinería penex vamos a pasar a echar gasolina aquí lo bonito es que tú no te bajas a echar gasolina sino que allá hay personas que ellos te echan gasolina quiero más del sol y voy por allá voy a rimarme donde esta esta la chica la chica que vende gas hola ahí están los precios de la gasolina hola escucha hay que apagar ¿no? que siempre se me ha olvidado bueno ya terminamos de echar echarle de gasolina a nuestro palomo doscientos pesitos 10 litros a 19.65 el que echamos ahora vamos a poner un poco de aire porque estamos en la playa estamos en gris para allá rumbo al a lazaro y para acá cuidado con las combis porque aquí los en los carros no te dan pasen y ahí está si aquí es a las truchas aquí estamos en la respuesta social oh ya creció si la respuesta la respuesta social ya creció si ya creció hasta aquí está aquí pues ya se juntó se mira que ya se juntó la respuesta social con buenos aires buenos aires aquí estamos llegando a buenos aires ya pues en sí ya se juntó sinceramente pues hay mucha mucha vivienda ya la gente ya ha hecho sus casas por aquí aquí un tiempo vivimos ¿te acuerdas? si si no aquí vivimos un tiempo también por acá ajá por aquí atrás de esta tienda de esta tienda si y rentábamos aquí teníamos un amigo que que él fue el que los trajo ¿no? tiene los trajo por acá aquí compraba pues yo una carnicería si y para acá estaba no hacían baile está en la cancha ah si arriba hay una cancha ahí por donde está en la antena ¿eh? por ahí arriba está una antena por ahí y aquí están los sombreritos la gente que va a la playa dejamos buenos aires más adelante encontramos la mira ahora si estamos llegando la mira bueno aquí estamos en la mira aquí está la desviación que va a Ruapan a Arteaga lado izquierdo va para Manzanillo playa azul así que aquí estamos en la mira hay movimiento por aquí hay gente viviendo digo vendiendo hay como un tianguis ¿sí? ahora lo que nosotros vamos a buscar algo de de una botanita por aquí queremos conocer qué es lo que hay aquí por allá está la playa azul qué es lo que hay este lado está la playa azul voy a darme la vuelta a ver qué encontramos por aquí vamos ya llegamos aquí en playa azul ya encontramos dónde parquearnos y hasta aquí pues se oye el audio allá este donde está el ambiente se oye el audio machín vamos a ver cómo se pone en esa enramada parece que el sonido viene de la enramada del Tatoche sí parece que ahí viene ahí es donde debe estar el ambiente vamos a ver cómo está por ahí y eso me hace no sufrir porque el cuerpo perdido que nadie es como tú y que nadie me motivó a este amor que te doy aunque es mi vida y no con tu amor sueñar pero no quiero despertar tengo al olvido de lo que fue felicidad porque yo he comprendido que no habrá paz en mi ser te obsesiona volvete a ver y esta ausencia del juez cuando estás no dice tienes que volver que no habrá paz en mi ser te obsesiona volvete a ver y esta ausencia del juez cuando estás no dice tienes que aquí espérame tienes que temprano y hay mucha gente ya que viene llegando seguramente más tarde se va a poner machín lleno como siempre estamos en la ramada del Tatoche así que saluditos desde Playa Azul para toda la gente bonita que va a estar mirando este video llegamos y está fresco la ramada es de palmas está fresquecito así que vamos a ver qué tal se pone más tarde amigos gracias por acompañarnos vamos a seguir disfrutando la playa en la ramada del Tatoche en su aniversario vamos a seguir vamos a seguir y vamos mira 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!